José Luis Montero de Burgos en 1924 es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid tiene unas 80 publicaciones aproximadamente la mitad de ellas sobre temas sociales y la mitad sobre temas profesionales y ha dado conferencias en muchos lugares del mundo en institutos técnicos, en universidades, ha participado en el foro humanista de Moscú que fue precisamente el momento de encuentro de Montero de Burgos con los humanistas sus sentimientos, sus ideas y sus trabajos son plenamente coincidentes como podrán observar con la dirección humanista hemos intercambiado experiencias él nos ha comentado su alegría por haber encontrado agentes como los humanistas que están luchando por llevar al mundo una revolución, un cambio poniendo al ser humano como valor central y nosotros apreciamos su trabajo como un aporte importante para la construcción de una economía no deshumanizante de una economía que no ponga al ser humano como servicio al servicio del dinero aportaciones como la revisión radical del concepto de propiedad para resolver el problema de la relación entre trabajo y capital o el estudio cualitativo y cuantitativo en la congestión de la empresa serán seguramente muy apreciados por ustedes las dos conferencias que tendrán lugar hoy y mañana que serán seguidas de un intercambio, preguntas son en líneas generales la primera, que será la de hoy crítica de la situación actual y nuevos conceptos y la segunda, la de mañana consistirá en la aplicación de esos conceptos a la teoría de la empresa nada más, les dejo con José Luis Montero de Burgos Buenas tardes a todos Lo primero que quería hacer es dar las gracias al movimiento humanista Bueno, gracias al movimiento humanista porque una vez más Una vez más me he dado la oportunidad de exponer públicamente el resultado de mis modestos trabajos sobre el problema social y sin más preámbulos entro directamente en el tema Como he sabido al estado actual de la humanidad se le ha llegado a calificar y no sin fundamento como de crisis de civilización En efecto, y desde hace muchos años el planteamiento de la modernidad basado esencialmente en el imperio de la razón se ha cuestionado y no sólo desde el punto de vista social En realidad es lícito afirmar que lo que se viene cuestionando por la posmodernidad son los fundamentos de la civilización occidental Directa o indirectamente la posmodernidad ha cuestionado las bases de la física de la matemática y de la lógica y apenas hay ciencias cuyos fundamentos no se hayan revisado en los últimos tiempos Se han puesto en duda incluso las bases del conocimiento científico que es la raíz cultural del pensamiento moderno es decir, se niega la objetividad de la ciencia el determinismo, la ley de la causalidad y la relación sujeto-objeto Dentro del proyecto de modernidad iniciado por Descartes, como veremos y la ilustración, la técnica ha tenido en efecto una espectacular evolución pero al mismo tiempo ha desarrollado un potencial destructivo del medio ambiente que por lo que vemos no es capaz de controlar No es posible detener el deterioro atmosférico sin poner en peligro la economía occidental La cultura unitaria que la modernidad preconizaba ha dado paso a un policentrismo cultural y a claros fenómenos de antagonismo social lo estamos viendo y no lejos de aquí El pretendido contrato social de Rousseau se ha sustituido por catástrofes históricas guerras mundiales, campos de exterminio gulas, Hiroshima y grandes penurias con muertos de hambre en el tercer mundo Todo ello presidido por el paradigma de la modernidad hombre nacional frente a un mundo de cosas que debería haber sido el control de todo el pensamiento moderno y de toda la acción derivada A la vista de que la racionalidad del proyecto moderno no encuentra solución al problema social se ha llegado a dudar incluso de la misma razón La posmodernidad, dice Liotard duda de que la razón pueda producir racionalidad Parece pues que la posmodernidad ha cuestionado todo ¿Qué nos pasa? Podemos preguntar Como en otras ocasiones el filósofo español Ortega señaló donde estaba el problema y en este caso con toda precisión no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa Frase que ha tenido eco periodística Parece una frase de humor pero a la que no se ha dado la gran importancia que realmente tiene que la tiene y mucha porque en efecto si no sabemos lo que nos pasa solo podremos encontrar la solución por cura cerro Tenemos que saber lo que nos pasa He dicho poco más atrás que a la vista del panorama social de hoy lleno, diría yo, que de desesperanza se había cuestionado todo Pero ¿todo? ¿todo? Hay algo que no se ha cuestionado todavía La propiedad Pero ¿cómo se puede cambiar la propiedad? Pues este es precisamente el principal objeto de esta conferencia Vamos a cambiarla Para entrar en el tema empezaré diciendo que mientras no sea posible una empresa democrática y me refiero a una empresa normal con inversores y trabajadores y hasta tanto tal empresa se generalice no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia La razón es esta Por una parte es claro que el ser humano está inmerso durante la mitad de su vida activa en ámbitos empresariales que pueden calificarse de cualquier modo menos de democrático En suma no hay democracia económica Por otra la democracia política deja mucho que desear desde el punto de vista humano ¿Por qué? Pues porque siendo el ser humano un ser libre y responsable las dos cosas y no solo una de ellas en la democracia actual se usa la libertad para delegar la responsabilidad con lo cual evidentemente se metió como proceso de marcha Es decir se deshumaniza Esto exige dejar al futuro cambiar ciertas tendencias políticas actuales que procuran la creación y desarrollo de estructuras de poder para poder conservarlo y si fuera posible acrecentar incluso el poder que más o menos legítimamente se tiene El futuro democrático exige más bien la creación de estructuras decisorias no para concentrar el poder sino para distribuirlo para aproximarlo más a las personas a quienes vayan a aceptar las decisiones para que al final sean ellas las que fundamentalmente decidan Todo ello con la finalidad de que la propia sociedad vaya asumiendo directamente sus responsabilidades y el poder político actual se vaya reduciendo paulatinamente sus contenidos a entidades más modestas y razonables Pero esto no es posible hacerlo sin un mínimo de democracia económica ya que el poder político se nutre en gran medida de que el problema económico está sin resolver Esta democracia económica de que hablo implica la democratización de la empresa y de sus derivaciones económico-sociales Siendo la democracia un valor universalmente admitido cabe la afirmación de que si alguien piensa que la empresa seguirá manteniendo cerradas sus puertas a la democracia ya puede pensar también en arrojar esa idea al baúl de las cosas obsoletas La empresa se democratizará porque esa es una aspiración general de los seres humanos que desean no verse obligados a vivir en estructuras antidemocráticas no ya la mitad de su vida activa pero ni siquiera una hora de su jornada ni un minuto este problema que no es otro que el de la cooperación entre capital y trabajo está sin resolver pese a que ya se planteó en los mismos orígenes de la modernidad recordemos a Fauré a Owen y a Saint-Simon entre otros pioneros de la cooperación la humanidad sabe desde luego asociar a los que aportan trabajo activo de modo que los trabajadores cooperen en una empresa así creada sabe por tanto asociar a lo que se puede llamar el trabajo de oro los hombres saben también asociar a los que aportan trabajo pasivo es decir trabajo procedente del ahorro que es el origen normal del capital saben pues asociar al trabajo de ayer pero pregunto por qué no se puede asociar el trabajo de ayer con el trabajo de hoy el trabajo activo con el trabajo pasivo porque repito si todo es trabajo en la empresa no deja de ser corriente que los hombres se hayan encontrado con casos como este en los que un problema que debería tener solución no la tiene o al menos no se encuentra en estas ocasiones ocurre a veces que la causa de esta incapacidad deriva de algún concepto erróneo pero de aceptación común que está en la base del problema de modo que condiciona decisivamente su solución el hecho de que la ciencia lleve más de 200 años sin resolver el problema de la asociación capital trabajo supone una anomalía como diría Thomas Kuhn que dura demasiado tiempo para no llegar a la conclusión de que en efecto no hay solución con los conceptos vigentes si no hubiera ya se habría encontrado como se sabe y desde hace más de un siglo se ha venido cuestionando la propiedad de los medios de producción es decir se ha discutido si el titular de los medios productivos si el propietario de la empresa habría de ser la persona privada o la comunidad mundial estatal o empresarial yo le rogaría al auditorio que me permitiese repetir el párrafo que acabo de pronunciar por la razón de que el problema ha pasado delante de nosotros completamente encriptado metido dentro de un tópico de lo más vulgar pero ahí ha pasado el problema leo de nuevo se ha discutido si el titular de los medios productivos y el propietario de la empresa habría de ser la persona privada o la comunidad con que naturalidad he intercambiado la propiedad de medios productivos con la propiedad de la empresa como si fueran conceptos equivalentes es un hecho al cuestionar la titularidad de los medios de producción se ha venido aceptando como obvio que al propietario de esos medios le corresponde el poder en la empresa por esa obviedad no se ha discutido donde ha de radicar el poder decisorio si no solo se ha discutido la titularidad de los medios productivos discutido eso y aceptado una alternativa ya se sabe quien tiene el poder en la empresa parece pues que se da por aceptado que no cabe otra alternativa pues bien si se admite la existencia del derecho natural yo admitiría también que la propiedad de cosas puede ser en efecto de derecho natural pero no creo de ninguna manera que pueda ser de derecho natural la propiedad de organización de estos desensertan seres humanos eso no es lo que pasa vamos a ver precisamente que es completamente antinatural eso lo vamos a ver en el siguiente pues bien ya estamos empezando a tocar la propiedad parecía que no se podía modificar ya estamos tocando la propiedad entonces en mi opinión la raíz del problema social sigue estando en la propiedad no intento por supuesto que tengamos que seguir discutiendo si la empresa debe ser privada o común con eso lo que hemos estado discutiendo es simplemente el sujeto de la propiedad si debe ser el sujeto la persona privada o la comunidad social o este tal no se trata de dar un paso más de ir más profundo y de cuestionar el concepto mismo de propiedad digo pues que se admite y sin discusión que el propietario de máquinas de edificios de dinero de medios productivos el propietario de cosas en definitiva si las aporta a una empresa ha de tener poder sobre personas todo el mundo va a hacer pero esto es un error por muy aceptado que esté y lo está porque eso implica asumir que las cosas sean fuentes de poder sobre personas y eso es un error porque solo la persona humana puede ser origen o fuente de poder nos encontramos ahora con un nuevo valor una cosa que llamo valor vivencial todo el mundo acepta que debemos ir a la democracia eso es un valor vivencial todos estamos de acuerdo todos intentamos que las cosas no pueden ser fuentes de poder sobre personas eso es un valor vivencial todos subjetivamente estamos de acuerdo con ello no olvidemos esto de los valores vivenciales pues bien sobre este error está edificada gran parte de la civilización actual según pienso este es el concepto equivocado que subyace en el problema de la empresa y aunque he hecho referencia más arriba es lo que Popper llamaría una hipótesis falsa que es aquella de la que se derivan conclusiones no contrastadas por la experiencia o simplemente absurdas basta un solo control negativo uno solo para que la hipótesis o punto de partida quede desacreditada y esto es lo que ocurre en el caso que comento es absurda la consecuencia de que las cosas se constituyan en fuentes de poder sobre personas pues si eso es la propiedad la propiedad es una hipótesis falsa y esto es lo que nos pasa tenemos equivocada la propiedad y concretamente la propiedad de la empresa las dos cosas pero esta es la base de la economía y es la pieza clave del derecho no se trata pues de reconocer unos derechos inconcretos de participación a los trabajadores y consumidores en el proceso productivo y en la distribución del producto se trata de concebir la propiedad de forma que inversores trabajadores consumidores y comunidad social encuentren criterios objetivos en la gestión y distribución de los bienes de la tierra desacreditada esta hipótesis tenemos que buscar otra que dé el origen del poder en la empresa de forma que no sea autópica tenemos que buscar otra razón que no sean los medios productivos eso no puede ser la base del poder tiene que ser otra razón que tiene que ser humana desde luego acepto que el hombre haciendo uso de su libertad pueda inventar el concepto de propiedad que le plazca puede inventarse lo que quiera pero también se puede adelantar que si ese concepto no resulta adecuado al hombre no fuese coherente con el ser humano no nos podríamos extrañar sino que ese resultado en la práctica no olvidemos que todo lo que se construya con seres humanos tiene que ser coherente con el ser humano si un proyecto está hecho para ser construido con piezas de hierro no se puede construir con madera se va a hundir tiene que ser coherente pero tenemos entonces que utilizar al ser humano como aquel no como nos convenga que sea o como nos diga imaginemos que sea pero sabemos de verdad lo que es el ser humano si no podemos contestar de una manera generalizada que todo el mundo lo acepte nos quedaríamos aquí no podríamos seguir últimamente se viene hablando mucho del capitalismo salvaje pero no nos dicen muy bien que es eso del capitalismo salvaje yo voy a resumir capitalismo salvaje es un capitalismo que utiliza que no tiene cultura humanista que utiliza al ser humano sin saber lo que es que piensa que el ser humano es un ser que obedece y sobre ese concepto edifica todas sus estructuras pero el ser humano el ser humano es todo lo contrario es un ser que decide y por consiguiente un capitalismo que dice que piensa que el ser humano es un ser que obedece es radicalmente equivocado eso es incoherente con el propio ser humano de modo que si sabemos que el ser humano es un ser que decide allí donde entra el ser humano tiene que entrar como lo que es no como otra cosa distinta y si entra en la empresa tiene que entrar como un ser que decide como lo que es y como una totalidad como lo que es como las dos cosas la aceptación de esta idea de que el ser humano es un ser que decide y tiene que entrar en todos los sitios como un ser que decide requiere que el poder o capacidad eficaz de decisión que en ocasiones un ser humano pueda obtener sobre otro hay que obtener unos condicionamientos para que ese poder se le pueda calificar de humano son estos tres condicionamientos lo primero es que ha de ser poder por delegación nada de que se tiene poder porque es el propietario de medios productivos por delegación segunda condición los intereses del que manda y del que obedece tienen que estar armonizados si el que manda algo manda algo que es bueno para el que manda tiene que ser bueno para el que obedece y si es malo para el que obedece tiene que ser malo para el que manda si ocurre que el que manda se puede aprovechar de algo en relación con la orden que está dando es que todavía nos hemos acabado de salir de la esclavitud todavía tenemos residuos de esclavitud en nuestra civilidad y por último el que manda debe rendir cuentas de su gestión al que obedece por eso la relación de socios es adecuada al ser humano porque el ser humano se hace o sea con otras personas necesita que alguien gestione la empresa que dé órdenes y él delega él hace la gestión pero al final cuando ha terminado la gestión de un periodo determinado el que manda rende cuentas al resto de los socios con lo cual quiere decir que el ser humano entró en la empresa delegó pero no renunció a su condición de ser que decide ahora el gerente rinde puntualmente cuentas a los inversores pero conocéis de algún gerente alguna vez que se haya sentado en una mesa para rendir cuentas de su gestión a aquellos a los que ha estado mandando ¿conocéis alguno? pues eso quiere decir que el capitalismo está creyendo haciéndonos creer que hay dos tipos de seres humanos los inversores que tienen derecho a los que se den cuenta de la gestión y a los trabajadores que solo les toca simplemente obedecer de modo que con las bases que acabo de citar o que acabo de proponer y que consiste en la adecuación entre el ser humano y sus estructuras sociales será posible la existencia de un capitalismo civilizado es decir de un capitalismo humanista que por propiciar una empresa de hombres socios al ser humano será al mismo tiempo el verdadero socialismo en libertad no es que sea esto lo que propongo sería simplemente el primer paso para alcanzar las bases de una sociedad humanista que nada tendría que ver con los conceptos actuales de capitalismo y socialismo real de esta forma será factible desarrollar un sistema económico que permita el libre mercado de cosas ya que nada impide que las que llaman empresas integradas o empresas sociedad pongan su producto en mercado la apreciación social de los fabricados será lo que indirectamente retribuya al trabajador como veremos más adelante pero desde luego nada parecido a un mercado de trabajo que es uno de los conceptos más vergonzosos que se ha podido inventar la economía actual puede que a mi planteamiento se le tache de utópico ya veremos que no es así de ninguna manera pero yo digo que la empresa actual es peor que una utopía la empresa actual es una rata por supuesto alguien tiene que mandar en muchas organizaciones las empresariales entre ellas pero siendo socios como dije el ser humano puede entrar en realidad sin abandonar su condición de ser que decide y por consiguiente sin abandonar su propia condición humana dicho esto procede a entrar en el fundamento del poder empresarial ya que las cosas no pueden ser fuentes de poder sobrepersonal ¿cuál otro podría ser el fundamento de ese poder? entonces lo que me da resultado parte de la idea de que el fundamento del poder de decisión está muchas veces en el riesgo o en el grado de afección si yo arriesgo y otro decide por mí me está dominando si yo arriesgo yo decido yo arriesgo yo decido en la medida que un problema me afecte en la medida en que yo arriesgo entonces esto es otro valor vivencial en esto estamos todos de acuerdo de que el riesgo podría ser el fundamento del derecho es decir por consiguiente solo nos queda preguntarnos ¿cuál es el riesgo de los miembros de la empresa inversores y trabajadores? ¿qué ocurre si la empresa fracasa? ¿qué le pasa al inversor que pierde su capital o al menos parte de él ese es su riesgo pues tiene derecho a decidir porque le afecta la quiebra de la empresa pero ¿qué ocurriría si la empresa fracasa? ¿qué le ocurriría al trabajador que pierde su puesto de trabajo? luego también corre riesgo empresarial luego también tiene derecho a decidir sin necesidad de comprar acciones ni partes sociales por su propia condición de trabajador y por el riesgo que ha sido sin más condicionamiento bien ya tenemos una hipótesis de partida el riesgo es fundamental el derecho de gestión pues de este concepto sale un concepto evolutivo del poder quiero decir que el trabajador en el momento en que firma su contrato de trabajo podemos preguntarnos que qué riesgo tiene pues ninguno porque ninguno tenía un segundo antes pero una vez firmado el contrato de trabajo el trabajador dice hombre voy a ir a un piso mejor me voy a casar voy a resumir responsabilidades familiares voy a tener hijos entonces a medida que pasa el tiempo si la empresa quiebra tiene cada vez más trastornos por consiguiente el riesgo del trabajador va creciendo con el tiempo luego el poder de gestión del trabajador tiene que ir también creciendo con el tiempo en qué medida ya lo veremos qué pasa con el inversor pues si el inversor como consecuencia de la gestión de la empresa cobra un 20 un 30 o un 40% de beneficio ya no puede perder todo el capital esa parte ya la ha recuperado ya no puede perder por consiguiente su riesgo va disminuyendo que no tiene por consiguiente por consiguiente por consiguiente ambas tendencias son coherentes uno tiene tendencia a crecer su riesgo y a crecer su poder y otro tiene tendencia a que su riesgo disminuya y a descrecer su poder podemos establecer algo coherente que es lo fundamental de la ciencia en la ciencia tiene que ser todo coherente si no no es ciencia pues bien entonces vinculando de esta forma el poder al riesgo empresarial la búsqueda asociación entre inversores y trabajadores en principio ya es posible ya tenemos un fundamento del poder empresarial pero esto nos lleva de entrada a una importante conclusión a partir de esta idea ¿vosotros conocéis alguna asociación de personas una asociación cultural que tenga propietario verdad que no alguna asociación deportiva que tenga propietario verdad que no podrá haber un miembro destacado un miembro incluso mayoritario pero propietario de la asociación no es entonces la empresa entendida como una asociación de personas lo primero es que no tiene propietario la propiedad de la empresa desaparece hay una asociación de personas que es la propietaria de los medios productivos hay una aportación de medios productivos una aportación de trabajo y como consecuencia de ello como contrapartida no aparece la propiedad de la empresa que no existe sino unos derechos de gestión y unos derechos a la renta de la empresa que tienen que ser suficientemente compensadores o incentivadores para unos y para otros podrán ser más o menos incentivadores si son más o menos tendremos una empresa sociedad si tendremos el óptimo de incentivación el óptimo de integración esa será entre todas las empresas sociedad posible la que yo llamo empresa integrada que tiene que consistir en que todos sus miembros de la empresa están contentos cuando haga falta dinero los inversores están contentos e invertirán y si llega el momento de que haya que trabajar para cumplir un contrato de la empresa pues si hace falta quedarse un fin de semana si quedarán los trabajadores porque están contentos si eso no ocurre es que esa integración no se ha conseguido hay que cambiar los parámetros hasta conseguir que todos estén contentos en la empresa y que lo que vaya bien a la empresa sea bueno para todos y lo que vaya mal sea malo para todos ese es el objetivo que hay que conseguir en la empresa pero esto supone una novedad frente a la dialéctica vamos a ver frente a la dialéctica o proceso razonador tradicional que dice propiedad luego con poder o sea propiedad de cosas luego con poder sobre personas eso es lo que dice la propiedad convencional pues frente a eso estamos diciendo una dialéctica contraria decimos poder vinculado a la persona primero no propiedad primero poder poder vinculado a la persona y sus circunstancias concretamente a su riesgo empresarial luego acceso a la propiedad de cosas a la renta de la empresa no al poder sobre personas estamos poniendo la propiedad al revés se podía cambiar la propiedad ¿verdad? que si se podía cambiar la propiedad la estamos poniendo al revés de esto se deduce la revisión de una idea entre la de un hombre en voto si un hombre corre más riesgo que otro el que tiene más riesgo tiene que decidir más porque si tienen los dos el mismo poder el que corre poco riesgo está dominando al otro porque para él la decisión es un juego poder vinculado al riesgo no un hombre en voto pero también supone revisar la autogestión la autogestión debería ser el derecho de toda persona a decidir en los asuntos que le conciernen y le afectan y en la medida en que le afectan es claro desde ese punto de vista que los trabajadores tienen derecho de gestión y ahí el concepto de autogestión actual pero los inversores también le afecta a la empresa también tienen derecho a decidir por consiguiente tanto a partir de la empresa privada como de la empresa autogestionada llegamos al mismo campo los que invierten y los que trabajan en la empresa los dos tienen que derecho a decidir con un derecho evolutivo que se concorde con su riesgo y concorde con los resultados es decir que sea eficaz que resuelva el problema todos los miembros de la empresa deberían tener derecho a decidir poder de decisión muy bien entonces lo que acabo de exponer tiene potencialidad de cambio social y parte de la idea básica la nueva propiedad con la que le hemos dado la vuelta a la propiedad tradicional se trata por tanto de una idea revolucionaria esto está claraísima pero yo entiendo que toda revolución si queremos llamar así al cambio social para que sea digna del ser humano tiene que tener tres características la primera es que ha de ser generalizadamente convincente tiene que convencer y convencer a todos si no tírenla eso no es signo del ser humano la segunda es que pese a que sea convincente tiene que ser libre el que quiera entrar en la revolución entra y el que no quiera entrar no entra y la tercera condición es que tiene que ser eficaz es decir que resuelva el problema de tal modo que los que no hayan entrado dentro de la revolución no tengas más remedio que entrar dentro de ella solo una revolución convincente libre y eficaz podría ser tígla claro es que si se me permite una ironía esto no debe ser realismo realismo probablemente es utilizar la propiedad privada que tiende a hacer lo rico más rico para hacer justicia social una propiedad privada que hace lo contrario de lo que queremos eso debe ser realismo o también debe ser realismo pretender desarrollo económico y utilidad un concepto de propiedad que mata la iniciativa privada que es el motor de la economía eso debe ser realismo también estamos rodeados de políticos utópicos que con la propiedad privada que hace lo contrario de lo que se quiere van a hacer justicia social la propiedad común que mata el desarrollo económico quieren que tengamos un mejor nivel de vida eso es utopía y por consiguiente lo que hay que hacer es hacer realismo y solo puede ser realismo lo que es coherente con el ser humano por eso frente a la política actual el humanismo aporta el verdadero realismo lo que creemos lo que creemos tiene que ser coherente con el ser humano el humanismo es realismo puestos a resaltar incongruencias veamos la máxima incongruencia de la empresa actual cuando alguien quiere hacer un trabajo y el solo no lo puede hacer que es lo que hace si busca socios o colaboradores para hacer entre todos el trabajo eso es lo racional bien que es lo que hace el empresario actual para hacer un trabajo lo que hace es rodearse de enemigos y si no se va a agarrar los sindicatos de que lo sea por favor como se puede defender esto desde el punto de vista económico no digo yo desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico se puede defender esta insensatez como resumen de lo que yo he dicho hasta ahora diría que hoy se habla mucho de liberación pero yo entiendo que la primera liberación que el hombre necesita es liberarse del poder de las cosas mientras que las cosas tengan poder que más nos dará que sean unos u otros los que nos dominen lo que hace falta es que no nos domine nadie y para eso hay que quitarle el poder a las cosas por todo ello esto es lo que hay que hacer de inmediato liberarnos del poder de las cosas debe entonces quedar bien claro que capitalismo y socialismo real que hasta ahora nos los han presentado como dos cosas opuestas están en el mismo campo que están en el campo del poder de las cosas poder de las cosas que uno entrega a la persona privada poder de las cosas que otro entrega al Estado pero lo que hay que hacer es lo contrario no es una solución intermedia lo que hay que hacer es lo contrario de los dos quitarle el poder a las cosas y dárselo exclusivamente a la persona eso es lo que hay que hacer entonces voy a tratar de hacer un resumen rápido de cómo hemos podido llegar a la situación actual y cómo estamos prácticamente sin alternativas y para eso voy a utilizar el ordenador la modernidad tiene su origen en el siglo XVII y su óptimo tiene su origen sus raíces se hunden en la filosofía griega y en el renacimiento experiencialmente está influenciado por Erasmo pero empieza verdaderamente con Descartes y su discurso del método ahí es donde empieza la modernidad que da lugar a lo que hemos ya venido llamando por ilustración que tiene su óptimo en el siglo XVIII que es el siglo de las luces muy bien ya desde el principio como decía aparecen los socialismos utópicos Fourier Owen Saint-Simon que son los orígenes de la autogestión y cooperación actual el capitalismo nace en Europa porque hay tres condiciones que se dan solo en Europa en toda la historia la propiedad privada de medios productivos sin la cual no hay acumulaciones de capital el protestantismo que rompe nuestro abue sobre la maldad de la riqueza es bueno ser rico porque se da trabajo a los demás y sobre todo hay promoción de inteligencia un chico de 15 años que dé buenas patadas al balón hoy a los 17 años se puede encontrar el mejor club de fútbol del país pues entonces un chico que supiera matemáticas a los 17 años se podía encontrar y de por vida en la mejor universidad como fue el caso de Gauss esa promoción de inteligencia creó un instrumento matemático que sin él no se podría concebir de ninguna manera la tecnología actual esas son las tres causas que originan el capitalismo porque con la tecnología actual se producen las enormes acumulaciones de capital que provoca el capitalismo muy bien pues entonces este capitalismo empieza con el capitalismo manchesteriano inhumano 10-12 horas de trabajo diarios y frente a ese capitalismo aparece el movimiento obrero el movimiento obrero que se divide en dos partes aparece el socialismo real también como reacción y el movimiento obrero se reparte entre el socialismo real y la autogestión como consecuencia de esta contraprestación aparece el capitalismo democrático en la cual ya aparece un poder político con el cual se puede de alguna manera contrarrestar el poder del capitán ante las insuficiencias del capitalismo democrático aparecen dos soluciones racionales que son los fascismos y la dictadura el socialismo se presentó como una síntesis entre capitalismo y socialismo y las dictaduras que a veces racionalmente parecen necesarias porque hay que imponer el orden social afortunadamente de estas dos salidas se regresan ahora esto el capitalismo democrático por una primera versión es el capitalismo duro que es un fracaso clarísimo detrás de eso aparece el neoliberalismo que es el regalismo que ya está fracasado ya el presidente actual de los Estados Unidos está intentando hacer una solución un poco más estatalista que el neoliberalismo intermedio entre eso y la socialdemocracia a la que le pongo a un interrogante porque parece que trae alguna solución pero yo quería desacreditar de entrada a la socialdemocracia porque la socialdemocracia tiene dos cosas en primer lugar para que funcione necesita la existencia de una clase social poderosa de una clase social privilegiada que acumule capital bien si ahora no hay más solución que esa aceptémoslo pero la solución del problema social no puede ser de ninguna manera que haya clases sociales privilegiadas o poderosas eso es incompatible con la verdadera solución del problema social y además hace falta un sindicalismo de un alto nivel cultural como yo lo pude comprobar cuando estuve en Alemania y en Suecia pero ese alto nivel cultural requiere que también el pueblo tenga un alto nivel cultural porque los sindicatos son producto del pueblo entonces ¿tenemos que esperar a tener un alto nivel cultural para resolver el problema social? no el problema social hay que resolverlo sea cualquiera el nivel cultural del pueblo entonces el marxismo real otro fracaso la autogestión y la cooperación un semifracaso porque como no se dé dinero como no se subvencione constantemente a los cooperantes pues esto no funciona pero ha tenido una gran importancia porque de esta cooperación salen los nacionalismos que tienen que tienen una gran importancia y van teniendo cada vez más en relación con el futuro el nacionalismo consiste que hay una comunidad que se apropia en exclusiva de un territorio y como consecuencia de ello domina a las demás comunidades pero de la misma manera que las personas tienen todos los mismos derechos con independencia de su tamaño las comunidades también tienen todos los mismos derechos con independencia de su tamaño una comunidad mayoritaria no tiene por qué dominar a una comunidad minoritaria cada comunidad de acuerdo con los intereses que le afecta tiene derecho a decidir y por consiguiente no hay propiedad del territorio si hay un territorio y con ese territorio se domina y con eso se ponen parcelas aquí se habla español aquí se es de tal raza aquí se es de tal religión pero eso es retroceder a la edad media el mundo futuro es un mundo sin fronteras un mundo en que apuntamos a convivir todos de distintas razas de distinta religión de distinto lenguaje de distinta cultura todos tenemos que convivir y por consiguiente no hay poder del territorio pero ese poder del territorio se está usando para dominar unas comunidades a otras bien entonces este es un grave problema que tenemos aquí todo este área marxismo al liberalismo capital capitalismo y socialismo está en los medios de producción el trabajador no tiene poder ahí todo está en los medios productivos es el poder de las cosas socialismo y capitalismo son lo mismo vamos a ver en la cooperación el poder aparentemente está en la persona pero si si se es propietario el trabajador no puede cooperar por su propia condición de trabajador si no es copropietario luego entonces el trabajador como tal no tiene poder tampoco en el movimiento cooperativo y por último el nacionalismo que vincula el poder político al territorio todas las alternativas ensayadas radican el poder en la apropiación de cosas no en la persona modernidad decimos que la modernidad es hombre racional frente a un mundo de cosas hemos dado poder a las cosas eso es irracional estamos haciendo algo que está en contra del proyecto moderno muy bien la socialdemocracia hay que cambiar no podemos esperar y ampliar hay que ampliar los derechos la declaración de derechos humanos hay que ampliarla a las comunidades que viven en el mismo territorio bajo gobierno común eso tiene que especificarse mucho más para que no puedan ampararse ese dominio entre comunidades en ningún tipo de poder territorial muy bien pero de especial importancia vemos que la cooperación entre capital y trabajo está sin resolver entonces estamos sin salida tenemos el problema del capital sin resolver pues hay que buscar a ver por qué no hemos podido resolver eso si ya hemos ensayado todo desde el liberalismo duro hasta el total poder del Estado muy bien vamos a ver ahora cómo la trilogía de la revolución francesa se mueve en dirección adecuada la revolución francesa fue un momento estelar de la humanidad porque también estuvimos todos de acuerdo valor vivencial en que los seres humanos deberíamos ser libres iguales y solidarios estamos todos de acuerdo en eso pues eso es lo que hay que realizar nada de revoluciones de octubre eso es lo que hay que realizar muy bien entonces ¿qué es lo que ocurre? que nos dan tres piezas una que se llama libertad otra que se llama igualdad y otra que se llama solidaridad o fraternidad como se le quiera llamar y entonces vamos a analizar esas piezas para ver por qué no hemos podido construir con ellas entonces nos encontramos con que efectivamente todos los seres humanos somos iguales pero al mismo tiempo somos desiguales somos desiguales en nuestra composición genética quien lo negará en nuestra manera de pensar en nuestra manera de entender la sociedad y en nuestra manera de entender es a nosotros mismos los seres humanos somos iguales y desiguales al mismo tiempo por eso no hay forma de construir a la igualdad está ligada a la justicia social si somos iguales habrá justicia social y sin embargo la libertad está ligada a la desigualdad si no seríamos gregarios entonces tenemos aquí una contradicción que es esta pieza la desigualdad contradice a la igualdad no hay manera de construir con dos cosas que son incoherentes por otra parte tenemos otra contradicción que es la libertad y la solidaridad si yo soy libre y me obligan a ser solidario ya no soy libre a ver que hacemos son incoherencias entonces hay que superar esas incoherencias y se superan mediante la dialéctica de Hegel que es hallando la síntesis de los conceptos contradictorios ¿cuál es la síntesis de la igualdad y la desigualdad? ¿qué es aquello que hace a los hombres que sean iguales y desiguales al mismo tiempo? pues es la relación de socio porque los socios son radicalmente iguales pero son desiguales en función de sus aportaciones y en función de sus propias necesidades luego si somos socios podemos ser iguales y desiguales al mismo tiempo contradicción superada ahora ¿cómo superamos la contradicción entre libertad y solidaridad? pero decías que de esta manera podemos hacer compatibles la libertad y la justicia social y de esta manera podrá finalizar la explotación del hombre por el hombre porque si somos socios se acaba la explotación del hombre por el hombre esta es la forma de acabar con la explotación del hombre por el hombre ¿cuál es la síntesis de la libertad y la solidaridad? ¿qué es aquello que nos hace libres y solidarios al mismo tiempo? pues es la relación de amistad que es el mayor valor que puede haber entre los seres humanos no hay otro valor por encima de él porque los amigos son libres no están obligados a nada pero al mismo tiempo son solidarios luego por consiguiente este es el valor que hay que intentar conseguir porque es el que realiza plenamente al ser humano hay que ver la forma de que podamos ser generalizadamente amigos contradicción superada entonces tenemos estas tres piezas una parte de la sociedad levantó el menir arquitectónicamente el menir el menir de la libertad pero no lo puso poner derecho porque la porgodad de la propiedad hace que haya muchos desgraciados que no son libres pero consiguiente no se pudo conseguir ni se ha podido conseguir levantar el menir de la libertad hay otra parte de la sociedad que intentó levantar el menir de la igualdad pero el poder del partido hace que los seres humanos allí dentro de Césares no sean iguales y ni siquiera arquitectónicamente hemos podido levantar un menir siquiera no hemos socialmente estamos todavía empezando ni hemos hecho nada y en cuanto de la solidaridad todos nos hemos olvidado de la solidaridad socialmente desde el punto de vista político nos hemos olvidado de ello pero ahora hay que ver cómo podemos hacer ya algo más porque ya que hemos hecho compatible ya podemos construir un dolmen porque ya son compatibles la igualdad y la desigualdad la libertad y la justicia si somos socios si somos socios podemos ya construir un dolmen que ya es una construcción elemental que tiene un cierto grado de estabilidad de un lado a otro pero si lo empujamos todavía no es estable del todo entonces necesitamos un punto más de apoyo para construir el ladrillo que es la solidaridad apoyando la relación de amistad en la solidaridad y en la relación de socios tenemos un ladrillo una pieza estable ¿por qué es importante esto? porque la relación de socios armoniza nuestros intereses solo podemos ser amigos si nuestros intereses están armonizados si lo que me vaya a mi bien le va a otro mal ¿cómo podemos ser amigos? es imposible humanamente serlo hay que ser socios para poder ser amigos para poder desarrollar el máximo valor que hay en el hombre que es la relación de amistad por eso es importante que se extienda la relación de socios para que dentro de lo que cabe se puedan extender al mismo tiempo las relaciones de amistad entre personas y pueblos entonces este es el ladrillo fundamental que habría que construir el objetivo sería conseguir que el hombre sea socio del hombre en la empresa que sea miembro efectivo de su propia sociedad para que así pueda desarrollar libremente sus más elevados valores la relación de socios hay que hacerla pero la gente no sabe cómo se hace esta relación de socios eso es lo que yo trato de hacer ver con mis modestas intervenciones y esta sería una unidad todas las unidades que se componga el sistema social se tiene que componer de este ladrillo para que con esto pueda edificar estructuras sociales todos los complejos que le falta hasta hacer una cosa semejante a la cúpula que es la estructura más compleja que puede haber en la arquitectura pues bien con este ladrillo podemos construir por así decirlo cúpulas podemos construir estructuras sociales con tal de que en cada unidad que construyamos estén armonizados todos los valores de que la componen y me parece que el tiempo se me está acabando voy a ir a hablar de biología los hombres hemos retrocedido mucho desde el punto de vista económico respecto a los propios animales porque en todos los animales incluidos los insectos hay cooperación en un hormiguero en una comunidad de monos hay cooperación pero en la unidad económica de los hombres que es la empresa que debiera ser se convierte en un lugar de confrontación cuando debería ser un lugar de encuentro y cooperación no hemos sabido cooperar en nuestra unidad humana como hacen los animales si hablamos de política la política está concebida en plano de enfrentamiento no hay cooperación y no digamos desde el punto de vista de la comunidad mundial no existe la comunidad mundial cuánto nos queda todavía que aprender de nuestros ancestros los animales que creemos estar muy por encima de ellos me salto de estos programas para terminar el tiempo tratando de hacer ver que hace falta una simbiosis entre los inversores y los trabajadores bien por último quería terminar con el manifiesto comunista una noche en casa de Bakunin se reunieron Marx y Prudhomme entonces Marx estaba entusiasmado con la dialéctica de Feuerbach la dialéctica marialista de Feuerbach y trataba de exponer cómo se podría adivinar el futuro a través de esta dialéctica y Prudhomme me dijo que no que el problema no era político que el problema era económico y que estaba en la dialéctica del capital y el trabajo él creía que la tesis era el capital porque la tesis engendra su contrario que es la antítesis que es el trabajo el que tenía capital engendraba el trabajo pero tenía que haber una síntesis que decía él no conocía pero que tenía que tener gran repercusión en la propiedad eso es lo único que él veía pero él no conocía la síntesis poco después salió el manifiesto comunista de Marx Engels en el que aparece la tesis y el capital antítesis la clase oprimida que con la lucha de clases que la interacción entre tesis y antítesis daría lugar a la propiedad común y con eso el problema quedaría resuelto pero hay que darnos cuenta de que esta es una dialéctica histórica que está desacreditada porque la dialéctica histórica siempre se puede inventar una dialéctica para resolver cualquier problema y lo que planteó Proudhon fue una dialéctica conceptual concepto tesis concepto antítesis concepto síntesis ese problema 150 años de Marxismo no han sido suficientes para resolverlo y esto se lo dije en una reunión de filósofos soviéticos hace ya el año 1974 nada menos le dije que parecía mentira que el Marxismo no hubiera sido capaz de resolver ese problema en 150 años ¿cuál es la solución del problema? bueno ¿cuál es la solución del problema? pues el problema en realidad había que ponerlo al revés la tesis es el trabajo porque primero es el hombre tesis es trabajo activo del trabajo activo se deduce el trabajo pasivo que es el ahorro es el capital la tesis es el trabajo activo la antítesis es el trabajo pasivo y ¿cuál es la síntesis? la síntesis sería una empresa en la que ya no haya distinción radical entre trabajador e inversor es lo que llamamos la empresa social o la empresa integrada eso es la síntesis de capital y trabajo ¿qué requiere? requiere nada más no es que darle la vuelta a la propiedad luego ya tiene influencia en la propiedad como él decía pero la influencia es todavía mayor porque para resolver eso desaparece la propiedad de la empresa tú tienes tanta importancia como para desear la propiedad entonces hay que reconocer en principio que quizás Prud tuviera razón cuando dijo que la síntesis entre capital y trabajo iba a tener una gran repercusión en la propiedad y aunque me quedan muchas cosas en el tintero para tenerme al plazo que me han dado yo interrumpo esto y ya con esta base en la mañana ya desarrollaremos más técnicamente todo el desarrollo de la empresa integrada muchas gracias muchas gracias a todos ¿podrías explicarnos brevemente la diferencia que hay entre una cooperativa y ese modelo de empresa integrada? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? en una cooperativa ocurren dos cosas en realidad esto es un paso más allá de la cooperación porque en la empresa integrada en primer lugar al capital se le paga un interés fijo no coopera por eso como se le paga un interés fijo y normalmente bajo hay grandes problemas de aportación de capital en segundo lugar el trabajador tiene que ser copropietario para poder cooperar si él no tiene partes sociales no coopera entonces esas son las dos grandes carencias de la cooperativa una la cooperación debe incorporar al trabajador la cooperación del trabajador como una cosa normal sin necesidad de que sea propietario de cosas y lo segundo el capital también puede cooperar entonces quizás lo comentaremos mañana cuando yo estuve en Moscú lo que propuse desde el punto de vista realista es que si las cooperativas de Mondragón que hoy tienen un gran éxito se abrieran a la cooperación del capital de tal manera que no necesitaran el interés del banco sino directamente del inversor y pudieran cooperar con arreglo a mis ideas entonces eso sería un impulso enorme a la cooperación y esto que yo propuse en Moscú se aceptó no esta vez esta última vez sino el año pasado hace años años y medio casi que yo estuve allí y esto se aceptó por los que estaban asistentes al simbolismo internacional ¿he contestado a su pregunta? a mi me gustaría o me hubiera gustado que aquí se encontraran varios empresarios y que esto tuviera eco y salieran alegres a poner una empresa como una empresa integrada como la que se nos propone creo que hay algunos entre ellos yo soy uno en mi empresa me califican mis empleados quiero confesarlo como que hago muchas tonterías y digo que importante porque a pesar de eso mi empresa es una empresa que ha tomado un nivel interesante yo soy un empresario que saldre con el ánimo de lograr establecer algo al respecto el efecto que se ha ocasionado esto en mi persona creo que es muy importante es lo que quería decir realmente algunas cosas más tenía y se me están quedando pero le felicito muchas gracias muchas gracias yo quería preguntar ¿qué papel tiene la banca en toda esa empresa que tú claro este es un tema muy interesante porque realmente el poder de las cosas donde está la verdad es el dinero ahí es donde está el verdadero poder y si no somos capaces de acabar con el poder del dinero no hemos resuelto nada hay que acabar por tanto con el poder del dinero que está en el sistema bancario entonces las soluciones que se vienen proponiendo pues hay que acabar con los bancos pero eso no puede ser porque los sistemas financieros es absolutamente necesario otros proponen la nacionalización de la banca pero eso es el remedio peor que la enfermedad lo que hay que hacer es aplicar al sistema bancario los principios de la empresa integrada y que decidan aquellos a los que les afecta el problema es decir supongamos que los accionistas de los bancos fuesen las empresas que reciben créditos supongamos que se estimula a las empresas mediante la fiscalidad aquellas que tomengan por ejemplo un 1% o un 1,5% de su capital en acciones bancarias que tengan una compensación fiscal adecuada con eso las empresas empezarían a comprar acciones de banco y cuando se reuniera el banco tendría que rendir cuentas a aquellos a los que están dando créditos por consiguiente eso de que en un momento de crisis económica los bancos ganan muchísimo dinero en crisis y no crisis en las dos épocas ganan dinero mientras las empresas se hunden eso no podría ocurrir porque las empresas no iban a tolerar grandes beneficios de los bancos que son al fin y al cabo la propiedad actual entendiendo la propiedad actual mientras que ellos se hunden de ninguna manera y menos aún iban a tolerar un juego que a veces se hace de hundir a empresas artificialmente para después comprarlas a bajo precio si los accionistas si los bancos las empresas están sentadas en las mesas en las sigas de los accionistas eso no va a ocurrir estaría inmediatamente contrarrestado el poder del dinero y por consiguiente ya podíamos empezar a hablar de una economía y de un sistema bancario humanista he contestado a tu pregunta María usted habló de la propiedad de las cosas y a mí se me ocurrió preguntarle si la propiedad de la tierra es equivalente a la propiedad de las cosas o es otro tema aparte o tiene otro tipo de influencia sobre todo el esquema colombiano es un tema que tiene matizaciones porque cuando se trata de una propiedad de pequeña cuantía la propiedad de la vivienda la propiedad del coche la propiedad la propiedad la propiedad genérica que sería quizá el momento de explicarlo da unos resultados que son analogos a la propiedad privada lo mismo pasa con la propiedad de la tierra cuando se trata de una empresa familiar da el mismo resultado pero cuando la tierra son 5.000 hectáreas se convierte en cosa entonces la propiedad de las personas pero consiguiente de eso es de lo que se trata pero en ningún caso la propiedad de la tierra daría poder lo que pasa es que hay un poder humano que se apoya en una tierra y por las circunstancias especiales el poder está precisamente en esas personas y aparentemente parece que es la tierra en realidad tratando de ampliar el concepto de propiedad de que yo he hablado de las cosas los bienes de la tierra no son ni propiedad privada de unas cosas ni son propiedad común de la humanidad sino son propiedad genérica que quiere decir que todos los seres humanos tienen propiedad en todas las cosas en forma de germen de tal forma que cualquier acción humana de necesidad de trabajo de riesgo genera el derecho correspondiente por ejemplo el aire que es propiedad privada de alguien es propiedad común de la humanidad entonces los animales y los seres vivos no tienen derecho a ese aire el aire es propiedad genérica porque está a disposición de todos los seres vivos directamente en función de sus necesidades de respirar el cuerpo humano comentaba yo esta tarde que unos compañeros vuestros es propiedad del Estado no es propiedad común aunque había que pedir permiso al Estado en algún país europeo para poderse arrancar una mola es propiedad privada a mí me parece que lo que resuelve el problema es la propiedad genérica porque yo creo que el ser humano no es propietario de su cuerpo sino que tiene el derecho de gestión de su cuerpo porque le afecta pero si el ser humano pasa al lado de un herido y ese herido necesita del cuerpo mío para llevarlo a un hospital él adquiere el derecho de gestión de mi cuerpo porque lo necesita y entonces mi cuerpo tiene que servirle yo me puedo negar pero entonces le ramos aparece un fundamento de esta acción distinta cuando yo cojo al herido y lo llevo al hospital y su necesidad queda satisfecha yo recupero mi derecho de gestión y sigo gestionando mi cuerpo pero por el cuerpo no es propiedad genética no es propiedad genética me queda una duda me queda una duda oigo yo solo esta mecazomía está hecho para un solo que necesita hoy la camionada usted entendí yo que el ser humano las cosas tienen poder sobre el ser humano hay un grupo de gentes que tiene el poder sobre las cosas Marx decía que había que hacerse del poder de los medios de producción que producen las cosas Marx postulaba la toma violenta la concientización de base y después la toma violenta del poder de lo que produce las cosas para después dárselas al pueblo eso era por lo menos la regulación inicial pero ahí lo que detecto es que básicamente el poder de las cosas el poder que tienen las cosas sobre el ser humano es lo que lo que está modulando todo de una forma u otra porque aunque aunque hubiera gente que tiene poder sobre las cosas si las cosas no tuvieran poder sobre nosotros no habría una dialéctica jodida para nosotros pero ¿de qué forma entonces nosotros podemos acceder al poder sobre las cosas si no tenemos ni siquiera la forma económica de ser socios ¿cuál sería la mecánica? vamos a ver lo que hay que hacer es un concepto de propiedad que sea adecuado a la naturaleza y al propio ser humano las dos cosas entonces la propiedad privada no es adecuada al ser humano porque da poder sobre expresión la propiedad común le pasa lo mismo entonces la propiedad genérica tiene que ser una propiedad que sea acorde con la naturaleza ¿cuál es la dialéctica de la propiedad en la naturaleza? el fuerza luego propiedad el fuerte domina eso es lo que está ocurriendo en la naturaleza y dura esa apropiación de recursos mientras dura la fuerza eso es lo que ocurre en la naturaleza es que nosotros tenemos que aplicar la fuerza tenemos que aplicar la fuerza humana para hacerlo adecuado al hombre ¿qué quiere decir? necesidad luego propiedad de tal forma que cualquier necesidad del ser humano pueda ser satisfecha trabajo luego propiedad de tal forma que el trabajo sea el medio normal de acceder a la propiedad de los seres humanos riesgo luego propiedad de tal forma de tal forma que cualquier el hombre tenga poder para controlarlo y recibir los beneficios correspondientes del riesgo que está corriendo entonces esa es la propiedad genérica que no parte de ningún título de propiedad sino que genéricamente dice afección luego propiedad o usted le afecta este problema en la medida en que le afecte por trabajo por necesidad o por riesgo usted decide y usted accede a los frutos a la propiedad de cosas a través de esta acción de este trabajo de decidir que usted va a hacer está clara la diferencia entre las propiedades actuales y la genérica y de acuerdo muchas gracias en una reunión se suscitó un poco ese problema de mi empresa y la solución de una de las personas de un buen orador también dijo que el problema es que los empresarios son analfabetas para lograr una empresa como esta que se propone primero hay que alfabetizar a nuestros empresarios yo le voy a contestar a eso con un cierto humor yo digo que la primera empresa que se cree tiene que ser con gente preparada gente con matemáticas formación matemática informática con formación técnica suficiente para que todos los que se entiendan lo que está ocurriendo y cuando se vea que se dan muchos resultados habrá ese empresario analfabeto que usted dice que dirá hombre jefe administrativo vete a ver a lo que hacen en esa empresa porque yo quiero hacerlo pero usted lo entiende yo no lo entiendo pero eso da los resultados y se gana dinero así que yo también entonces nos encontramos con que nos vamos a encontrar con una herramienta que por sí sola y siguiendo la propia dinámica del sistema capitalista va a transformar a las demás empresas por propio interés de los interesados esto es un problema clave que demuestra que esto no es utopía eso le interesa a los propios empresarios yo quisiera pues aquí mencionar alguna experiencia que tenemos al respecto pero primero quiero mencionar que es la primera ocasión que estamos en un foro como este la primera ocasión que nos invitan a este movimiento humanista quisiera pues explicarles una experiencia que tuve hace dos años su servidor yo soy empresario le preguntaba ahí por algún empresario tengo una constructora en la cual pues obviamente que tiene un trabajo algunas veces mucho trabajo verdad pero en por muchas razones muchas veces no se gana o no se adquiere lo que uno pretende verdad por obvias razones tiene uno empleados trabajadores hay que cuidarlos en fin tantas cosas que suceden en una empresa bien hace dos años decidí verdad en lugar de andar cuidando los restores los hice socios ahora pues creo que marcha mejor la empresa todos se cuidan todos trabajan y aparte de eso somos amigos no se si esa empresa pudiera ser parte de lo que se está preteniendo aquí de hecho está caminando ya y los resultados son 100% a la venta y los resultados